Bueno, yo soy científico por casualidad, porque yo en realidad era ingeniero. Me fui a estudiar un postgrado en Estados Unidos y iba a sacar un grado de Magister, que no es un grado de investigación, y cuando llegué a MIT, que es la institución donde yo quedé aceptado, descubrí lo que era la ciencia y descubrí lo que era la investigación. Y me fascinó y me quedé ahí en Estados Unidos hasta que obtuve mi doctorado. Y lo que quiero rescatar de esto es la importancia que tiene que especialmente jóvenes y especialmente niños experimenten la ciencia. Por eso que una de las cosas que a mí me gustaría y que el programa Explora lo hace muy bien, es esto de tratar de despertar, de mostrar la importancia de la ciencia a los niños y a la investigación científica desde muy tempranada, porque creo yo que no todas las personas en el mundo son tan afortunadas como soy yo. Soy científico y he gozado plenamente el hecho de ser científico. Y creo que por casualidad le apunté. ¡Gracias!